Y te voy a enseñar la realidad que yo vivo. Siempre hay una controversia, y eso me ha pasado ya, desde que estoy aquí, ¿verdad?, por las redes sociales. Hay una... Arriba, ¿verdad? Llegó la conexión. Este, yo les voy a enseñar mi realidad porque hay personas que siempre están, ¿cómo diría yo? Déjame ver cómo puedo decirlo, este, indagando o pensando o diciendo, ah, espérate, este, no, es otra palabra, que no la recuerdo ahora. ¿Tú estás con el VIP con tu celular? Búscame para que lo veas. Es cuando la gente indaga o cuando la gente me ha dicho, señora, gracias, gracias Nelly por las estrellas. Señora, así cualquiera, que si abdominoplastía, que si, este, que si Lipo, escultura, que si... Mire, gente, déjeme decirle algo. Gracias, Michelle, por las estrellas. Yashira, te amo. Eres mi nena bella. Ok. Cuando a mí, cuando hay discusiones, porque se forma como la otra dice y entonces la otra sigue diciendo y así se forma. Y qué sé que yo, pues yo les voy a enseñar hoy mi triste realidad. O sea, yo no tengo ninguna liposcultura, ni que me han sacado las 20 costillas, ni que me han hecho... Yo lo que tengo es cinco laparoscopías. Y si usted no tiene conocimiento de lo que es una laparoscopía, pues búsquelo, pero yo se lo voy a decir aquí. Tranquila, tranquila, sí, que me resbale, pero déjame dejarlo claro por aquí, cariño, para enseñar lo que es la realidad. Porque usted ve una cosa, ¿verdad? Ah, esto y lo otro. Y la realidad no es realmente lo que parece que usted ve ahí. Lo primero. ¿Qué es una laparoscopía? Una laparoscopía es una operación que te hacen a través del ombligo, te meten dos, dos, eh, te meten una cosa para mirar, una para soplarte la barriga que te la ponen llena de aire, y otra para si hay que cortar algo y qué sé o qué, pues hacerlo por ahí, a través del ombligo. Una lo ponen por el ombligo y uno le hacen un tajito un poquito más abajo y otro lo ponen un poquito más arriba. Gracias por las estrellas, Nelida. ¿Qué pasa? Cuando eso pasa, no solamente una vez, dos, tres, cuatro, a mí me hicieron cinco operaciones, a mí me han hecho muchas operaciones porque yo tuve muchos problemas con mi sistema reproductor. Ok, pues bien. Ahora, yo les voy a enseñar la realidad que usted espera ver y que usted ve a veces en los videos que se ve tan lindo, cuando está de lejos mi ombligo se ve bien lindo, pero la triste realidad es que lo tengo feo. Y lo que dicen, ah, es pues claro, así cualquiera. Ah, otra cosa que dicen, cuerpo de nena y cara de 80, no, no, cara de 61. Bájamele las rayitas, bájamele las rayitas, que no es para tanto tampoco. Y no es que esté molesta, es que quiero aclararlo porque se formó una controversia en el TikTok. A ver, María, como pues cualquiera, así hasta mi bisabuela. Bueno, pues claro, pues yo también ya casi soy bisabuela porque los nietos de mi esposo, dos de las nietos de mi esposo ya tuvieron una y la otra va a tener otro bebé. O sea, sí, soy una bisabuela. Tengo 61 años, pero yo llevo más de 30 años bailando. Yo he tenido que detenerme cuando me he enfermado mucho, cuando he estado hospitalizada, cuando me han operado. Como toda persona tiene que parar. Pero yo llevo muchos años, yo tengo ya una memoria muscular. Creado una memoria muscular donde se me hace mucho más fácil que las personas que no tienen esa. Ah, gracias por lo de la piel hermosa. Ah, te tengo que decir, mira, yo no, ¿sabes? Yo no, el que use los filtros, eso es fantástico porque para eso están hechos. Pero a mí que me vean con mis arrugas, que me vean como yo soy, tal como yo soy, que después en la calle nos digan, ay, mira para allá cómo se ve esa vieja ahora sin los filtros. No, tampoco. Bájenle en dos rayitas. Yo soy vieja, yo lo sé. Usted no me lo tiene que recordar. Pues yo tengo un espejo, tengo espejo aquí, tengo espejo allí, tengo espejo en todos lados. ¿Ok? Ok. Pues te voy a enseñar el ombligo para que usted ya no, ¿verdad? ¡El abdomen o la estía! Ojalá yo tuviera abdomen o la estía. ¡No tuviera ese ombligo tan feo! Porque los ombligos los dejan bien redonditos cuando te hacen abdominoplastías o te hacen lo que te hagan. Anyways, aquí va mi ombligo. Espérate, déjame virarlo. Déjame ver si como yo puedo virarlo para que tú lo enseñes. Dámelo, déjame lo, dame el tuyo. Cosa de yo verme que estoy viendo, que está viendo, estoy viendo bien. Espérate, déjame virarlo. Voy a virarlo. Y sí, no, yo, no, espérate, no, ahí estoy. Mira, no, no le voy a dar explicaciones, no le voy a dar muchas explicaciones, pero sí le voy a enseñar. Vamos a ver donde esté la luz más fuertecita para que la gente vea. Mira, eso es lo que tengo. Para aquellas personas que todavía, para aquellas personas que todavía se querrén, que hay bendito esa vieja pescada con el abdominoplastía cualquiera. Pues no, me quitan, me quitan allá en los cismitos, sí. Para el abdominoplastía cualquiera. Pues no, la verdad es que yo siempre, mire, gente, aun cuando yo estaba gordita, que tenía bastante peso, yo siempre era así, plana y con cintura pequeña. Herencia, porque la herencia vale mucho. Ok, te voy a enseñar. Dale, Elena, enséñale, enséñale ahí. Enséñale, pega, pégate. Pégate, porque yo no lo veo aquí todavía hasta que hay como que un... Ok, le voy a enseñar. Usted ve cómo se ve mi ombligo. Y usted ve cómo está, que casi ni se puede abrir. Pues eso es todas las operaciones que a mí me hicieron por el ombligo. Y por eso, pues se ve así. Claro. Se ve así. Déjame virarlo. Se ve así como se ve. Déjame enseñarlo otra vez. Pero te lo enseñan como... Mira, 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 mira. Usted lo ve, ve que yo no soy perfecta. Mira. Yo tengo mis estrías de... Las tengo ahí. Ahí está mi ayudante. Mira, ve las estrías. Las tengo. Tengo estrías porque soy madre. Tengo estirado un poquito el ombligo porque lleva cinco operaciones por el ombligo. ¿Me entiendes? Eso es lo que es. Que tengo ese ombligo feísimo. Pero cuando se ve de lejos, se ve fantástico. ¿Por qué? Porque yo he trabajado muchísimo. Porque yo me voy una hora a caminar y mientras camino bailo. Mientras yo camino y bailo, levanto brazos, que yo le he dicho millones de veces que es el mejor abdominal del mundo. Que el mejor abdominal del mundo y para tener un abdominal fuerte, saludable, la postura cuenta muchísimo. Pero usted se cree que porque uno es viejo y porque uno llegó hace poco acá en estos medios por aquí, que ella vino para lucirse porque... No, señores. Déjeme explicarle también que yo soy maestra de educación física. Entiendo las razones. Entiendo la importancia. Y lo predico. Eso es lo que predico. Lo que predico aquí es que levántese, señora. Ahora, levántese y póngase a caminar. ¿Ok? Pero si usted tiene su guinda lejito, si usted tiene eso, eso no importa. Eso no lo va a hacer a usted más o una persona más o una persona menos. Usted es una persona, punto. Ya seamos mujeres, hombres, de lo que seamos. ¿Ok? Esto es el caparacho. Esto es como la envoltura de lo que uno realmente es. Así que antes de que usted, ¿verdad? Por favor, riegue la voz. Porque es que de momento siguen... ¡Ay, no! ¡Ah, sí! Ya me costó. Me da un montón de costillas. Enséñame qué es lo que haces tú. Enséñame qué haces tú para lograr, ¿verdad? Tal vez que en un mañana, a los sesenta y pico de año, usted se sienta con la energía que tengo yo. O usted se sienta feliz de estar viva porque está haciendo algo por usted. Porque nosotros somos los que somos responsables de nuestra vida. Yo soy responsable de la mía, usted es responsable de la suya, y así todos somos felices. Así que viva, viva feliz. Recuerde, hay gente que necesita... Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hay gente que necesita que se le aclaren las cosas. Y hoy yo se las he aclarado con mucha paciencia, mucho cariño y mucho amor. Y bueno, los voy a dejar con esto. La vida es linda. Yo, Silca Rebeca, decidió moverse. Yo, Silca Rebeca, decidí dar unas clases, impartir unos tips, unas clasecitas de las cosas que yo hago y que me han beneficiado. ¿Ok? Este fue el propósito, esta es la misión por la cual yo estoy aquí. ¿Tú sabes? O sea, si tú quieres sentirte bien contigo, algo por ti. ¿Ok? Haga algo ahora. Porque tal vez mañana no haya el tiempo. ¿Ok? Así que un montón de besos a esa gente bella y preciosa que están conmigo. ¡Qué bella! A Luzandra, un montón de gracias por esas estrellas, gente bella y preciosa. Este, a mí no me molesta porque, claro, yo digo, guau, pero tan impresionante. Pues yo no me siento tan impresionante. Tú sabes, yo no me siento impresionante. Pero la gente, bueno, la gente me ve impresionante será. Pues porque me cuido, ¿verdad? Y porque para ser una viejita, pues, o sea, la gente dice, pues, para ser una vieja, pues, se ve, tú sabes, pues fuera de liga. Pero, este, eso es un sacrificio que yo hago. ¿Ok? Yo me pongo mis pesitas en las muñequitas, me pongo mi mustiquita, me camino mi horita. Y como yo me aburro caminando, me voy y me pongo a bailar también. Así que, eso es lo que yo llevo haciendo. Mientras camino, bailo, bailo por mi vida. No, camino por mi vida y bailo para no enloquecer. ¿Ok? Y sí, siempre tengo dolor. Cuando me paro, siempre. Porque es así. ¿Ok? Así que un beso a ti, que estás conmigo. Un beso a toda esa gente bella y preciosa. Gracias por todas esas estrellas. Los amo. ¡Mua!